Ahora sí, muy poquito, muy poquito me pongo de esta manera, así puedo tener el altavoz en la oreja y puedo ir escuchándolos. Ya abrieron las puertas del estadio, ya la gente empieza a ingresar de a poquito, hay algunos que se ponen nerviosos porque no encuentran la familia, porque la familia se queda en otro lado, la verdad que es un mundo de gente, todos, muchos argentinos, les digo la verdad, me venía con la cabeza que íbamos a encontrar muchos más camisetas verdes que argentinas y sin embargo, no sé si debe ser por este sector o qué, pero se puede observar muchos argentinos en estos momentos ingresando a ver el partido aquí en Luzay, este es el estadio espectacular, con esta noche fantástica, todo iluminado, de color dorado, espectacular, y esta es la parte del ingreso, este es el lugar donde van a ingresar los argentinos, algunos con camisetas de boca, de Belgrano, muchos van a hacer lo hecho en la Argentina, mexicanos, también lógico, hay un sector donde puede ingresar solamente la gente con prioridad, es decir, personas con discapacidad, algunas madres con sus chiquitos en carritos y demás, y después adentro están los controles que yo voy a levantar un poquito acá, les voy a contar, ahí están los controles, hay de todo igual, hay policía, hay seguridad privada, después tienen los escáneres, así es como ingresa la gente aquí en el estadio de Luzay para ver el partido frente a México, con un montón de argentinos, un montón de mexicanos, de gente de todo el mundo que vinieron a ver a la selección argentina, chicos, de la noche como les contaba, espectacular, y ya se escucha poco de fondo, poco cántico de fondo, hay mucho nerviosismo, y esto también se traduce no solamente a los argentinos, sino también a los mexicanos, que más allá de haber un dejo de confianza, está claro que enfrentar a la selección argentina no es para nada fácil, no debe ser para nada fácil tampoco tener a un león herido como va a estar enfrente hoy la selección argentina. ¡Oh, qué grande, Adriel! Y dejan pasar, por ejemplo, a la gente que estaba con los bombos y todo, eso, ¿cómo son los controleros? Claro, eso entra... También lo tienen que escanear, ¿qué hacen? Pasan, sí, 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 de los bombos pasan, ¿eh? Pasan con bombos y demás pueden pasar, ¿eh? Más allá de... A ver, a mí me hicieron dejar un palito de selfie el otro día, ¿no? Que lo contaba, pero los bombos pasan. Te digo, Adri, que más que el bombo, el sombrero mexicano. Claro, también. Porque el sombrero mexicano ocupa espacio, y esto lo digo en serio, ocupa espacio y tapa la visión. Claro, sí, totalmente, pero está, mirá, los mexicanos están todos vestidos de diferentes maneras, ¿eh? Obviamente, parte de su cultura, pero te digo que hay unos disfraces que son tremendos, ¿eh? Como por ejemplo este acá. Ah, mirá, Santa Fecino, porque... ¿qué hace, maestro? Ah, Colón, querido y argentino, hoy poco. Hinchas de Colón. ¿De dónde son? ¿Sueces a los fríos, hospitales? No, fue del interior de La Rubia, un pueblito chiquito, así que nos van a saludar a todos. ¡Qué grande, de La Rubia! ¡Qué grande! Espera, ¿viste? La Rubia de Villa de Guillermina, qué grande. Escuchá, La Rubia es departamento de San Cristóbal, ¿no? Sí, actualmente estoy viendo a Rafaela, pero bueno, yo soy del pueblo. Che, ¿y seguís aire? ¿Seguís aire? Sí, sí, sí. Ah, te sigo a vos, te sigo a aire, sigo a todos por Colón, así que... ¡Qué grande! ¡Qué grande, señor! Escuchá, dame un palpito, ¿cómo estás viviendo La Rubia? No, perdemos 10 a 0, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo es el FUNEMONI? ¿Cómo es el FUNEMONI? ¿Qué va a hacer? Pará, boleto. Escuchá, nueve de FUNEMONI y uno... Y uno en el memo de cabeza. ¿El memo? Sí, lo ponen de nueve. En contra. En contra. En contra. En contra se lo anulan. ¡Anulado, anulado! En contra se lo anulan, dice. O sea, mirá vos. Del otro lado vos sabés que tengo al FUNEMONI, yo sé que es igual que vos, así cabulero. Al FUNEMONI, ¿no? Al FUNEMONI, ¿no? Viste lo que es, como poco que está... Así que debes estar contentos por lo que estás diciendo. No hay chance, no hay chance. No tenemos posibilidad. No hay chance. No, no. Muy bien. Aplaudió, eh. Aplaudió fino. Aplaudió fino el resultado. ¿Qué? 95.3 se trajo el aire, eh. ¿Eh? No, no. No vamos a perder más al día. Dale, viejo. ¿Qué? ¿Cómo te llamas? Aún. Hinchade, hincha de la crema. Hinchade la crema. Bien, bien. ¿Cómo lo ves Argentina hoy? Contame. Sí, a cero, güey. Re cabulero todo. Allá no se repite el 3 a 1 que se repetía acá, eh. Claro. Ahí se nos ha... Adri. Se nos está cortando, Adri. Sí, ahí está como medio... Quedó medio congelado. Estaba gracia la señora que puso el... Claro, la vela, era la vela. No, el congeló el equipo, ¿te acordás? La selección mexicana en el congelador. En el congelador. Esa... No, no, no. Eso es sopresita, sopresita. Pará. Pará. No se dice antes la cabal. No pasa nada. Pero Fino. Es fútbol. Olvidate. Pero acá se vive mucho más el fútbol. Sí, eso no hay duda. Acá se vive mucho más. Si quieren vamos con algunas imágenes que nos mandan oyentes.